Alien Insulation, Part 1 What? Bueno, pero aquí no es... Ah la puta! Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew, Cain, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisodora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent free port. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out. We? Me, and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley. When this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. We're still looking on you. I've been cleared to offer you a place on the Torrens if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. One more time. One more time at all the noch-ettend exit. Ask Gracias. 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 Oh, okay. Speak to someone. Okay. Let's go. Oops. Taylor, good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. I'm sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland Yutani felt the need to send legal at all. Hmm. Hello, Amelia. I'm sorry. I'm sorry. That was insensitive. Thanks for joining. I don't know. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. We've been up for hours. Objective completed. All personnel to the bridge. Approaching classical station. Looks like we're up. Yes. Okay. Glad that we're Go to the bridge for briefing. Ok, I'm right here. Routine. In and out. Connor, how are we doing? OSMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the motorist. Hello, hello, hello. And one's gone. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? Looks like damage. Punch-up 74. Tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair. Registration number MSV 7760 calling Sevastopol traffic control. We're carrying three passengers on a wayland. Yutani Bond. You're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. This is Wade's colonial marshal. It's the last of all state. And this is a serious situation. Have a meeting? Thanks for the lie, Emma. We're still in the air. I appreciate it. Marciaal, this is the torrens. Say again? I'm ready. Aten of steeled barbed stand. Standard and air. The station's comm seemed pretty screwed up. So I fitted Samuel's suit with a radio booster. The station's comm seemed pretty screwed up. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option. And it's perfectly safe if you do what I tell you. Where does it go? Just shut on me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. What the fuck happened here? My god, Ripley. You're doing good, Tay- Just keep moving! Taylor, Ripley, hold on! Samuels! Taylor! Respond! Anybody! Okay. Okay. Offer. Go. Toll. Toll. E. Oh, okay. Oh, okay. Yeah, okay. I don't know. Oh, okay, okay, okay. Ok. i'm changed now what's last one oh i should put yes ¿Qué pasa? Oh 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 No, 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 no. ¿Dónde se acuerran ya otro día? Return to the sunspot. Ay, bendito. No, por aquí. Por allá. Bueno. No me deja por allá, tampoco por acá. Entonces, qué puñeta. Ay, verdad. ¿Por aquí qué? Sí. ¿Cámara o qué? Ok Oh no, weird Hay rayos Vamos a ver, cae aquí Folder corrupted To Engineering teams So boys and girls You probably hear The whisper about Sylvesterga And I can confirm It's official The commissioner I will go over to What it means in regards to the contact Next placement But for now we still have A job to do The The suit One this done with a skeleton crew Skeleton crew Which means we only Be getting a few outside Contractors to help but it does Mean overtime Recommend taking what you can While it's available So I should point out That the decommission Does not mean Lucky dip Everything here Has to be counted for And I will personally Score anyone found helping Themselves to equipments To marshal's Weights Wow Unnecessary information That No Nada Que me ayude Hala Uh ¡Seguado! ¡Seguado! Ok, hold, sear to open the radial inventory and use L to select the item mmmm Select the inventory Activate Wow, it's helping and nada Aha ¿Vis? ¡Vamos! ¡Vamos! se puede abrir el reloj esto está aquí bloqueado por aquí no ven entonces por aquí no ven en la escalera hay un pasadillo vamos por el pasadillo Strangers no will be ok no entendí wait someone new always know working yo you always know working yo ok huh si lo miras bien es un xenomorfo por aquí no es por aquí yo pasé yo creo si por aquí yo pasé vamos por las escaleras vamos por las escaleras entonces yo me los cojo mi inventario eso vamos a apagarlo no es nada no, vámonos no hola alguien aquí no hay nada más que va a construir no nada más se está cerrado no no cerrado también esta color rojo no ni se diga arreglarles no 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 ¿Cuál era el código? Se me olvidó ya 0340 0340 0340 0340 0340 0340 0340 0440 0440 0540 0540 0540 to build ah ok yeah no si no no ok wow solo voy a conseguir los componentes uno por uno ok o por aquí más no mira si oh este que está todo ahí ok ok nada falta uno y tiene que estar por aquí yes yes en algún lugar de aquí tiene que haber no pudieron haber mandado aquí más que para coleccionar dos pedacitos de que tienen que estar los tres no jodas y parece que no están muñeita mira si no 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 mames Me falta uno Bonding Agents No, yo estoy viendo el Power No, un carajo Espérate, sí, sí Yo creo que yo estoy viendo el Power Pero van acá A ver aquí No Pero, ¿y qué caramba yo hice aquí entonces? Esto está medio Medio estúpido aquí, a ver Oh Tiene que darle Wait, what? Hey, hey, hey Antes de ir, no No voy para allá sin grabarlo Bueno, ya yo abrí aquí Vamos a ver qué pasó con esta gente Voy a ver qué corrido Niñas, ni... Ahora, aquí está cerrado por supuesto Ya la he Lo que me hacía falta Item constructor Item constructor Ah Tres torres Imagínate donde yo estaba Ahora sí que voy para allá Esto es para la renta Esto es para la renta ¿Qué? Esto es para la renta ¡Hai! ¡Eh, ya está! ¡Yup! ¡Ah! no entran door lock it wait ease Ya voy a un móvil y en torsión ¿Papá? 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 Yo estoy aquí Yo estoy aquí ¡Papá! 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 ¡Dame it! 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 yeah you're kicking that don't kick that don't kick that don't kick that you're moving everything in my desk open open ok stop stop here's a noise esta vandaag este día no you we the other baby no we know ¿Qué? 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 ¿Solamente en flash? ¿Polight? ¿Qué? 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 Ha! Xenomorfo alguien lo dibujó alguien lo dibujó pero en vez de las respuestas que queríamos continuó a ser evasivo y después de unos pocos minutos él y su equipo fueron cortados por proyectiles de una gente angustia una arma fue tirada, hubo panique y ahora los espacios de su equipo están forcibamente nos ejectando de los terminales parece que estamos en nuestra propia vida entonces básicamente hicieron huelga y le dieron una paliza al tipo bueno, intentaron echárselo vamos a ver que dice esto eso es siento pero no necesito que venga la próxima semana como puedes saber la tienda ha estado en problemas por un tiempo no puedo no puedo debe mucho a los créditos ok nadie viene ahí ok 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 2 2 2 2 2 3 la grabé ya le di play ya le di play ya le di play ya le di play no vale por aquí aquí ya yo entré ya aquí ya yo entré vale ahjá ya activé eso que puedo saber que eso habría estado bien estado bien dejado Vamos para acá arriba Keep out Aquí estábamos ahorita Ah, pero es que ahora hay luz, esa es la diferencia Si hay una puerta que estaba cerrada Que ahora se abrió Asumo yo A ver si es verdad Tiene que ser O al menos que así quedó esta Aquí esta pedía Nada, otra pedía un ion y esta Le pedía también un ion torch Está cerrado Regresar para qué No recuerdo haber dejado más atrás Vamos a intentar una vez más por aquí, pero si no Está cerrado Ha cerrado Si que necesito ya hay un touch Hay un raro No recuerdo No recuerdo ¿Como? No recuerdo A ver Pero mira eso es lo que está raro Porque por ahí, yo no recuerdo haber caminado por ahí O si O si 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 tiene que haber un vent Si tiene que haber un vent No 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 cerrado, que carajo, y de aquí no hay nada tampoco eso está, eso está desactivado si no regresamos quizás abre la otra puerta para luego, que aquí está, no hace sentido oh, ok, aquí es que tiene que haber un vento, obligado o algo, porque, no, está en el cuarto, que carajo what the fuck bueno, vamos a checar aquí, pero aquí no puede ser no y ya, ajá, esto es lo que usé para activar todo eso definitivamente hay un vento, que yo no he visto mira, tiene que haber algo por aquí vamos a ver si es que hay algo que ha activado o algo, porque bueno no hay un no hay un pasadillo no sé ahhhh, ya sabía ya decía yo, oye coño, no puede ser mira, pero está oscurito ahí está oscurito ahhhh ahhhh ya ya sayang ya 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 ¡Suscríbete! 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 a buscar está abierta vamos a checar esto primero no vamos para aquí es que para que activar esto se va a apagar, cabrón nada, voy a coger un flashlight que es que no tiene más poder eso lo escuche eso no suena como una persona me cago en nada tengo mi adictis mira el baton tiene que haber un vento entonces aquí definitivamente hay un vento ahora el chiste es conseguir ese vento plasmator what the heck dos puertas cerradas una plasma y una iron torch es que yo vine definitivamente aquí se necesita la ajá el wrench esa puerta ni a hablar esa no va a abrir yao che yo no recuerdo si por aquí fue que yo vine wow 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 a ver pégate ok ya 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 está la puerta del wrench si entré por aquí brandito pero vamos a ir afuera entonces yo si miro que se activo el powerlack carajo bueno por aquí no es carajo fue eso carajo 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 ¡Wow! No hay nada Nada Mando de control está jodido Yo creo que este hay que está muerto allá en el cuarto Tenemos dos puertas o por ahí fue que ya entré Vamos a grabarlo A ver que hay que ir Ah, eso es Ah, no Ok Esa es sangre y esta es agua Eso por aquí no es Nope Anyways Hasta aquí A ver como le quito esto A ver como le quito esto Que la quito esto Que la quito esto